Sí, buenos días para toda la audiencia. Sí, la verdad que es un día muy próspero para todo el Servicio Penitenciario porque en el día de hoy se hicieron presentes 16 nuevos profesionales que van a integrar la fila del Servicio Penitenciario Provincial. La verdad que es un día muy productivo por el bien del Servicio Penitenciario porque vamos a contar con 16 nuevos profesionales que vinieron a hacer su pasantía. Están haciendo la formación de oficiales o ayudantes dentro de las filas penitenciarias. Acá nos encontramos con dos compañeras que ya integraban la fila nuestra en forma de contratadas que ahora están haciendo el curso para oficiales o ayudantes. De impacto de manera satisfactoria ya que esto apuesta a la profesionalización del Servicio Penitenciario Provincial, a la reinserción de los privados de la libertad, como contempla la ley 24.660, estos nuevos profesionales que hoy inician su pasantía con los distintos tratamientos que vamos a ir implementando. Personalmente quiero hacer un agradecimiento a los directivos del Complejo Penitenciario, al gobierno que tomó esta importantísima decisión, al ministro Bergia. Sí, como lo dije anteriormente, la ley 24.660 contempla el equipo técnico criminológico, el consejo correccional y bueno, es eso a lo que esta institución apunta para brindarles distintas herramientas a los privados de su libertad, siempre, digamos, ponderando a la reinserción social del privado de su libertad. Bien, la manera que va a impactar esta incorporación de los nuevos profesionales es muy beneficioso, tanto para el Servicio Penitenciario como las personas que están privadas de su libertad. Hoy en día en este Complejo Penitenciario trabajamos con 500 internos y podremos lo que es acelerar, digamos, el trámite en cuanto a algún beneficio que ellos pidan o lo que requiera el juzgado interviniente con ellos.